En este video, les voy a contar la historia de la comunidad de gráficas hispanas, cómo fue evolucionando y sabrán por qué decayó bastante, bueno, empecemos. La comunidad de gráficas, es una comunidad de gráficos y estadísticas como dice su nombre, esta comunidad nació gracias a la página web, Flourish. En esta página web se pueden crear gráficos de muchos tipos, fue hasta 2019, que comenzaron a existir muchos canales de gráficos hispanos, ya que en ese entonces, ya existían canales de gráficos, pero en inglés. Los primeros canales de gráficos, no se dedicaron a temas de Youtube, como lo hacen casi todos, si no se dedicaron a cualquier tema, un ejemplo es la vida en un gráfico, el canal de gráficos con más suscriptores de habla hispana, un tiempo después, se crearon leyendas de la comunidad, estadísticas y michaelpi, ellos dos son los canales que gran parte de su contenido es de Youtube. Después en 2020, los canales de gráficos subieron bastante, en especial los temas de Youtube, un ejemplo es estadísticas, que en un mes obtuvo casi 20.000 suscriptores, después, el algoritmo de Youtube, comenzó a recomendar a muchos canales de gráficos a una sola persona, por si no me entendieron, es que a una sola persona le pudo haber salido 3 canales de gráficos diferentes, a lo que mucha gente, comenzó a crearse su canal de gráficos, y así comenzaron a surgir muchos canales grandes con el pasar del tiempo. Todo parecía que iba en buen camino, los canales crecían cada vez más, todos eran amigos, ya tenían una comunidad bastante grande, hasta Germán había reaccionado a canales de gráficas, pero a finales de 2020, comenzó el desastre de la comunidad por muchas razones. Para empezar, las ideas comenzaron a agotarse y había gente que decía que alguien se copiaba de otro, cuando eso era mentira, eso provocó mucha toxicidad en la gente que atacaba a canales inocentes. Después comenzaron a llegar las funas en la comunidad, que se trataba de un video entero, exponiendo a una persona que podría causar problemas en la comunidad. Después, como eran bastantes canales de gráficos que existían, Youtube comenzó a recomendar solo a los canales más grandes, y los canales pequeños que existían, comenzaron a estancarse y a tener menos visitas. Después llegó el gas gas gas, para el que no sabe, es un meme, puedes buscar un gas gas gas, en el buscador de Youtube y te saldrán bastantes videos de gráficas de esto. Este meme se hizo popular en marzo de 2020. Y un canal llamado Panther Data, comenzó a subir muchos videos de este meme, y comenzó a ganar bastantes suscriptores y visitas rápidamente. Y rápidamente, casi todos los canales de gráficas, habían subido un video gas gas gas, el meme fue tan explotado que trajo muchas personas, que tiraban odio a videos de gas gas gas, por muchas razones, actualmente casi nadie sube gas gas gas, aunque hay gente que siga subiéndolo, no trae tantas visitas como el principio. Ahora muchos canales de gráficas están inactivos y algunos, hasta borraron sus canales de Youtube, y así fue como la comunidad decayó, y ahora es bastante difícil crecer con este contenido, así que te pediría que dejes un like en este video para apoyarlo. Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado el video, si les gustó dejen su like y suscribanse, sígueme en mis redes sociales, están en la descripción, yo soy Marce MRL y espero que tengas un buen día. Adiós. Adiós. Adiós.